Tu fuiste mi primer amor, ese amor que siempre soñé Pero Dios te alejó de mí, para siempre, mujer Fuiste mi primer amor, toda mi vida te recordaré Tu eras aquella mujer, la que yo siempre soñé Los años han pasado ya, y en mis recuerdos siempre tú estarás Fuiste sin decirme adiós, y ahora lloro por ti Fuiste tú, fuiste tú, amor de mi vida Fuiste tú, fuiste tú, la que me enseñó a amar de verdad Fuiste tú, fuiste tú, amor de mi vida Fuiste tú, fuiste tú, la que me enseñó a amar de verdad Por eso yo nunca pude olvidarte Por eso yo nunca pude olvidarte Para Marcela, Tomás, Aira, y a seguir bailando Vamos a por él Bailen, querido, bailen Y para ustedes, Pedro Lenis, Vanessa y Mateo Les dedique Alejandro Lenis Fue mi primer amor, todo mi vida te recordaré Tu eras aquella mujer, la que yo siempre soñé Los años han pasado ya, y en mis recuerdos siempre tú estarás Fuiste sin decirme adiós, y ahora lloro por ti Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, amor de mi vida Fuiste tú, fuiste tú, la que me enseñó a amar de verdad Fuiste tú, fuiste tú, amor de mi vida Fuiste tú, fuiste tú, la que me enseñó a amar de verdad Por eso yo nunca pude olvidarte Por eso yo nunca pude olvidarte Por eso yo nunca pude olvidarte